Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco aramillo Me acordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Luego reza si le pides Al Cristo del gran poder El hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, hazme llorar ¡Gracias!